Hace un mes desde que se levantó el estado de alarma, cuatro semanas sin apenas restricciones en la movilidad que dejan una curva de contagios de nuevo ascendente. El día 21 de junio se detectaron 141 casos, ayer fueron 685, casi un 400% más. Hace un mes que en toda España empezamos a poder movernos a nuestro aire y la curva de contagios se ha resentido. El pasado 21 de junio se notificaron 141 casos diarios, ayer 685. Esto es casi cinco veces más que hace un mes. En total se han detectado 18.564 casos desde que acabó el confinamiento y han fallecido 99 personas. Los contactos alimentan los contagios, claro. El mapa de incidencia se ha oscurecido. Cuando acabó el estado de alarma teníamos una media de 3,5 casos por cada 100.000 habitantes. El 6 de julio subió a cinco y en las dos últimas semanas se ha multiplicado por más de tres auras de 17,6 casos por cada 100.000 habitantes. Hay más diagnosticados, pero los hospitales se pueden hacer cargo. El perfil medio son muchísimo más jóvenes y en general son casi todos asintomáticos o con muy pocos síntomas. No requieren, no suelen requerir ingreso hospitalario. El 6% de los casos del último mes han necesitado ingresar en el hospital y el 0,5% ha precisado cuidados intensivos. Ahora el problema no es tanto la presión en los hospitales como los brotes que no se pueden controlar. Hay 201 activos. Se está sorprendiendo que algunos de los brotes sean enormes. Esperábamos aislar familias y brotes pequeños, pero no teníamos en la cabeza a principios de mes tener que perimetrar ciudades o mantener en domicilio a ciudades enteras o pueblos enteros. Algo a nuestro favor dice haber conseguido que ninguno de estos brotes se produjera en hospitales o residencias de mayores. Si no se lavan o renuevan.